Por otra parte, le cuento que sobrevivientes del COVID-19 llegaron hasta el Hospital El Salvador. ¿Para qué? Para realizar una oración por quienes aún luchan contra esta enfermedad. Los detalles nos los cuenta Raquel Castaneda. Señor, queremos en esta mañana pedirte que obres en la vida de los pacientes que se encuentran de COVID en esta mañana, en este Hospital El Salvador, en todos los hospitales del mundo donde ha golpeado grandemente esta pandemia. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Oraron con fe y amor por el prójimo. Un grupo de pastores sobrevivientes de COVID-19 llegaron hasta el Hospital El Salvador para dar su apoyo a quienes luchan contra esta enfermedad. Es difícil enfrentar, sin Dios sobre todo, esta enfermedad. Es seria. Por eso le llaman mortal. A lo cual yo te voy a hacer una invitación a todo el mundo entero, a la población, que también se invoquen a Dios. Porque eso hay que enfrentarlo tomado de la mano de Dios. Porque hay dos cosas. O bien el Señor lo sana, o bien permite también irse con Él. Donde estuvimos, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor. Todo esto, Señor. Oramos por toda nuestra nación, Señor. Oramos por todo ese hospital, estos hospitales, Señor. Algunos se vieron gravemente afectados por el coronavirus. Incluso fueron internados para recibir una rápida atención y evitar la muerte. Yo he tratado a un tanque de oxígeno, pero también tenía un especialista que los estaba por medio de línea a este medicamento. Pero llega un momento donde el oxígeno que yo tenía en mi hogar ya no daba abasto. Ese es el momento donde mi esposa me dice, Alberto, tenemos que ingresarte porque estás mal y aquí te puedes morir. De ese día, yo ya no iba a pasar. Pero Dios me dio la oportunidad. Alzaron sus oraciones a Dios para que su manto protector llegue a estas personas que aún se encuentran luchando contra esta enfermedad en el hospital El Salvador. Para que puedan ser librados del COVID-19. Con imágenes de Edgar Magaña, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.